Uh, 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 engano, oh Café y Finanzas Con la dirección del doctor Eduardo Corrado Y la participación de José Ida Pena Ricardo Malano Jorge Console Café y Finanzas Producción Alberto Ferrari Y la colaboración de Martín Seid Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh 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 ... ... ... ... Estamos en una nueva edición de Café y Finanza. Vamos a tratar de trazar el escenario donde nos estamos moviendo, siguiendo un poco lo que dijo Lord Byron alguna vez, que dijo que el que gana es el que mejor representa la obra. Pero claro, nosotros tenemos algunos actores que a veces comunican mal y dejan mal parado al conocimiento que adquirieron a lo largo de su tiempo y en la universidad. Las peleas internas no son buenas. A lo que uno busca a veces lograr una definición en algunos conceptos pierden confiabilidad cuando pasan estas cosas. Y ahí le ponemos algún punto suspensivo para que la gente piense. Por otro lado, tenemos que ver que en ese escenario económico, político y social tenemos el tema Brasil, que ya adelantó el candidato. Dijo, muy difícil que se pueda dar vuelta a una elección donde vos sacás 46 puntos. Dijo que todos sus contratos van a ser bilaterales, o sea que Mercosur va a ser cero. Eso es uno de los temas. Agreguemos alguna cosa para pensar, ¿no? El 30% de los votos de Bolsonaro provinieron de, digamos, de sectores religiosos que votan en masa. Esos sectores religiosos que votan en masa, digamos, cada uno personalmente no disierne, sino que sigue a su líder o a su pastor, para que se den cuenta un poco de dónde vienen. Y entonces ahí hay que ver si los conceptos de democracia que nosotros conocemos son los que existen o son los que el mismo FONTV, que el otro día el director de perfil, controvierte en una entrevista que tiene con Pagni, que es un periodista de La Nación. Son temas así, muy dichos así, muy rápido, parecen nada. Pero son temas que, en definitiva, hay que analizarlos en profundidad. Son temas que habrá que, cada especialista tendrá que dar su opinión y ver después de esa sumatoria de opiniones, qué sacamos, qué concluimos y cómo hacemos que Argentina, en definitiva, pueda mejorar su posición mundial en un contexto que realmente no le es favorable, por lo menos hoy, 10 de octubre. Con eso, ¿no? Ah, nuestros colegas del programa anterior dicen que en enero vamos a tener que trabajar porque el dólar va a tener tres dígitos. No sabemos si para arriba, para abajo o todos ceros. Pero bueno, como ellos lo dijeron, continuamos con esa línea. Con esto nos vamos a la música. No. 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 ¡Suscríbete! 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 Me da una curiosidad porque recién a uno ahora tenemos el ancho de banda suficiente para poder transmitir streaming, Netflix, etc. ¿Cómo se hacía? ¿Cuál era la visión en ese momento? Porque a veces hay una cuestión de timing que está vinculado a los emprendimientos que bueno, un negocio no necesariamente tiene que ser negocio en el momento que se lanza, ¿no? Bueno, en esa época, uno personalmente yo era más científico que empresario, entonces digamos, esa era una época muy... ¿De Itachi? No, estaba haciendo cosas prácticas pero a mí me interesaba personalmente, también tenía 25, 26 años y uno tiene un montón de intereses y también era un momento interesante en el área de video, nacía la televisión digital como tecnología, la Comisión Europea yo había participado en algunas cuestiones técnicas que tenían que ver con la televisión digital, estaba Lucent Technologies en esa época... Lucent, que fue una de las empresas más valiosas del mundo, ¿no? Estaban investigando también cómo transmitir video de otras formas y bueno... Cisco System también que era el que proviene... Pero en esa época Lucent era más innovadora todavía para ese momento. Internet estaba en auge, había mucho dinero... ¿No fueron un ticker de Lucent? L-U. L-U. Había mucho dinero disponible en una época muy romántica porque los inversores confiaban en las tecnológicas y en Argentina la verdad que también hubo un boom de inversión interesante. Yo en ese momento... ¿Por eso? Porque de alguna manera también hay un time to market porque desde ese momento es despegar y Mercado Libre vienen de ese momento. De ese momento, sí. De ese momento, sí. Recién crecieron 15 años después, 16 años después, ¿no? Bueno, ese fue un tema. El time to market era un tema importante cuando nosotros empezamos a trabajar con el tema de video, no existía YouTube, no existía Windows Media, no existía nada. Claro. Es más, Google no era una empresa importante. No. No. No, no estaba. Y Ajo era la que el buscador... Y America Online. Y America Online. Y America Online. Digo, destaco America Online porque nosotros creamos el primer video chat para America Online en todo el mundo en ese momento, en el año 99, 2000. Y en ese momento, Intel Capital, que era un venture capital que tenía Intel, junto con el grupo Lieberman que tenía otro venture capital que era SLI en ese momento. Samuel Lieberman. Deciden apostar a un proyecto que les había propuesto. Que vos les había propuesto. Claro, que yo necesitaba montar un laboratorio tecnológico para hacer las pruebas. Se pasa que en ese momento el laboratorio costaba casi dos millones de dólares. Claro. Hoy se hace con tres computadores. Era prueba de transmisión. Prueba. Y había que desarrollar... Los usuarios no tenían video. No, no, no existían. No existían smartphones. ¿Cómo ha cambiado? Wi-Fi estaba en su versión número uno. No había comunicación de Wi-Fi. Sí, no había comunicación de ese tipo. Claro. Pero fíjate lo que son las visiones de las empresas. En ese momento Intel dice, nosotros creemos que la tecnología de video va a ser el driver para vender procesadores más grandes y más potentes. Claro. Así que vamos a invertir en aquellas compañías que estén desarrollando ese tipo de tecnologías para apalancar la venta de procesadores más potentes el día de mañana. Bueno, y así fue. Ese fue mi primer, ahora justo como vos comentabas con Brasil, ese fue mi primer contacto de Brasil. Yo abro mi compañía en Brasil desde el año 2000. O sea, primero abriste Argentina y después Brasil. Y después Brasil. España y Brasil. Bien. Y así que bueno, desde el 2000 que estoy yendo a Brasil. ¿Y has seguido con ese mismo proyecto tecnológico? Ese proyecto lo vendí. Lo vendí. Porque algo trabajaron en autopista, es decir, se popularizó mucho. Sí. Yo recuerdo también algún proyecto en el que yo tuve la oportunidad de participar de un startup que participé como externo, que era transmisión de video, para que un padre se sintiese seguro que su hijo estaba en un jardín de infantes, Boatv se llamaba, entonces podías entrar con el celular a ver lo que estaba pasando en el jardín de infantes, ¿no? Sí. Desde el 2000 ahora... El punto es que no había hecho de banda para lograr eso. No. Desde el 2000 ahora evolucionó... Es como tener un montón de Ferrari y no tener autopistas, ¿no? Que las puedas llevar. Bueno, pero justamente eso, si después vamos a tocar el tema de blockchain, eso demuestra un poco como no siempre se pueden dar todas las respuestas... Al mismo tiempo. Al mismo tiempo, ¿no? Sí. Vos pensás que internet nació en el 77 y hoy cuando vos le preguntás a cualquier persona qué es internet, lo que te contestan es sentarme en el living con un celular conectado a Wi-Fi mientras veo Netflix y chateando con un amigo en Londres. Claro, un smartphone y nada de eso existía. Y todo eso que es una aplicación de una tecnología, hoy te parece natural, pero cuando en el 77 se inventó internet o en el 98 nosotros veníamos pensando en cómo transmitir video, era una cosa totalmente inimaginable. Quizás no inimaginable desde lo conceptual, pero así inimaginable en ese momento desde la maduración de la tecnología. Y eso es interesante porque muchas veces la gente quiere todas las respuestas en un momento que uno no las puede dar. Bueno, pasó antes, ¿no? Hubo un momento dado que cuando vos hablaste del video, un poquito más anterior fue el video que transmitía las películas, digamos, pero aparece al mismo tiempo el cable en la Argentina, con lo cual se produjo casi simultáneamente la competencia entre ambas cosas. Sí, mira, hay una frase que a mí me gusta que dice que cuando la tecnología es la suficientemente avanzada es indistinguible con la magia. Uno no puede, uno, digamos, nosotros estamos hablando en una radio y yo podría apostar, bueno, mi profesión es ingeniería en telecomunicaciones, pero yo puedo apostar que el 99,99% de la gente que nos escucha no sabe muy bien por qué le llega la señal y cómo está escuchando en su casa. Claro, claro. Entonces, o porque cuando se sube un avión la mayoría de la gente no entiende cómo es que ese algo tan pesado está ahí arriba. Entonces, a veces a las tecnologías nuevas se le piden muchas explicaciones que son muy difíciles de dar. Fijate que este cuando le pedían, ¿me podés explicar rápido la teoría de la relatividad? El hombre que decía, sí, te lo puedo explicar, pero no te voy a explicar la teoría de la relatividad. Claro. Porque a veces lleva mucho tiempo y mucho conocimiento explicar algo muy complejo. Quizás en el tema tecnológico la gente asume que puede ser explicado de una forma muy simple y muy sencilla y no siempre es así. Cuando uno tiene que explicar qué es internet, cuando uno tiene que explicar por qué el video llega a tu casa, porque nosotros estamos hablando en la radio y en cualquier lado nos están escuchando. Esto va por un cable o va por el inalámbrico. Esto es AM, hay FM, son cosas distintas. Me parece que lo interesante de la tecnología, como dice esa frase, es aceptarla. Digamos, es disfrutar de algo que parece mágico. Como si fuese una religión, lo acepto como una cuestión de fe y lo uso. Y lo uso. Y quizás no es importante entender para todo el mundo por qué, cómo hacemos para transmitir video, cómo hacemos para transmitir la radio. Lo que es importante es disfrutar de lo que esa tecnología te da, de las aplicaciones. Hay algunas tecnologías que están muy avanzadas en cuanto a aplicaciones, por ejemplo internet. Digamos, hoy para nosotros todo es natural y no lo es. Whatsapp es una aplicación, Netflix es una aplicación. Entonces, hay otras tecnologías que hoy son las tecnologías que están surgiendo, como inteligencia artificial, internet de las cosas, blockchains, que la gente no las tiene tan asumidas. Entonces, te están pidiendo que les expliques cuál va a ser esa aplicación en el futuro, tan genial como ver Netflix o chatear con un amigo en otro país en tiempo real, que hoy nos parece natural. Pero hoy no les podemos dar esas respuestas. Quizás hoy lo que podemos hacer es explicar conceptualmente cuáles son las posibilidades que va a tener esa tecnología y a partir de ahí imaginarnos las aplicaciones que van a existir. ¿Quién iba a imaginar Netflix hace 15 años? ¿Quién iba a imaginar Google hace 20, no? O cosas de ese tipo. O vos mismo que trabajabas en temas de tecnología de transmisión de imágenes y estaba... O sea, vos podrías haber inventado YouTube si querías. Bueno, nosotros hicimos el primer YouTube. ¿Ah, sí? O sea, nosotros teníamos un proyecto llamado miradores.com, que fue el primer proyecto en transmitir video, tanto para entretenimiento como para video seguridad, que era un área que yo tengo bastante conocimiento. Al día de hoy yo tengo compañías que hacen seguridad vía internet. Pero, digamos, lo interesante de la tecnología es que es mágico. Digamos, uno no se tiene que estresar con la tecnología, uno la tiene que disfrutar, la tiene que aprovechar. Pero si querés hacer negocios tenés que entenderla. Bueno. Y ahí es donde vos empezás, y ahí es donde de alguna manera... Pero yo siempre recuerdo un punto tuyo y algo que... Es decir, cómo de alguna manera se produce... Porque uno cree que desde economía que la eficiencia funciona, que si algo es bueno tiene que funcionar, que todo está presente, que todo... Y siempre recuerdo que con Ariel compartimos algunas otras actividades también. Y hay algo, él en un momento me comentó que lo ponía loco, y a mí también me pone loco, ¿no? Que es la dificultad que puede tener, por ejemplo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para coordinar sus semáforos. Ah, bueno, eso es un... Pero digo, podés utilizar la tecnología, y sin embargo nadie se toma la molestia de poder decir, de poder coordinar los semáforos de una forma que sea inteligente, ¿no? Porque encontrás semáforos que no funcionan, semáforos intermitentes, semáforos que van por un lado y van por el otro. Y podría ser, si el tránsito es un tema, un issue dentro de la Ciudad de Buenos Aires, ¿hasta dónde estás utilizando la tecnología para resolver un issue de esas características? Bueno, yo creo que igual en los temas de smart cities o ciudades inteligentes, que sería la especialidad que toca a todos los temas que tienen que ver con los servicios... Eso no significa, Eduardo, que haya ciudades tontas, ¿no? Bueno, lo que pasa es que... No sé eso, eh. Digamos, por ejemplo, hay definiciones, como en todo, como en todas las áreas de conocimiento. Hay gente que piensa que una ciudad inteligente es aquella ciudad que el uso de la tecnología mejora el bienestar de sus ciudadanos. O sea, que no tiene nada que ver con que algo sea mucho más teche o no. Si nosotros usamos una tecnología básica, pero la gente vive mejor, esa ciudad debería ser más inteligente que una que la gente vive peor. Claro. Ahora, la tecnología yo creo que abarca todas las áreas de la vida. No sé si tuvieron la oportunidad de discutir acá o en algún momento si leyeron Homo Deus, el libro sobre futuro, no sé, es un lindo tema para discutir. Donde, por ejemplo, el hambre dice que es un problema básicamente técnico de distribución. Hoy, digamos, no es que falta comida. Es más, de hecho, se tira comida, ¿no? Bueno, es un problema de distribución. O sea, es un problema básicamente técnico, digamos. Y de mayor procesamiento de la comida que queda. Digamos, hoy la gente no muere por, digamos, hoy no es que hay falta de comida y la gente muere de hambre porque hubo un problema en el campo, en tal lugar, entonces no se pudo cosechar. Hoy es un problema de distribución, bueno, entre otros temas. Y hago esta aclaración porque el tema que hoy me ocupa a mí gran parte de mi tiempo de estudio, si bien hoy no es uno de los temas que me genera beneficios empresariales, monetarios, si es uno de los temas que le dedico más tiempo a estudiar. Porque muchos piensan que los empresarios tecnológicos nos dedicamos a vender. Y muchos nos dedicamos a estudiar para encontrar productos donde aplicar tecnología. O sea que eso es un tema que les cuesta a todo el mundo entenderlo, aun cuando desarrollás cosas muy simples, ¿no? Muy simples. Los que no están en el tema, les parece que pi, pi, no. Y es una cosa muy simple y les cuesta entenderlo. Y uno que lo hace, dice, ¿cómo puede ser que este no entienda esto? Claro. La voz te pasa con el ajuste por inflación. No, pero no solo con eso. Por ejemplo, yo supongo que hay carreras muy paralelas a ciencias económicas, que es la de derecho, por ejemplo, que deberían conocer, tienen que conocer lo que vos estás haciendo. Punto muy simple. Entonces lo das por hecho. Vos le mandás, por ejemplo, le mandás, la definición es muy simple. Una multiplicación es una sucesión de sumas. Y la gente te pregunta, ¿y esto qué? Bueno, entonces vos decís, bueno, choco contra cosas que la gente, uno las da por hechas y no son tan hechas. Sí, yo creo que en general lo que hoy sí se está viendo un poco más, que antes no se veía, es que casi todas las cosas son algoritmos. Claro. Perdón que diga esto así en una forma tan despreocupada. ¿Qué es un algoritmo, para simplificarlo? Un algoritmo es un proceso, es una sucesión de pasos automatizados, con reglas y lógicos. Entonces, uno dice, bueno, un contrato, ¿es un algoritmo? Puede ser. Sí. Llegar de un punto a otro de la ciudad, ¿es un algoritmo? Puede ser. De hecho, Waze no es más que un algoritmo, digamos. Sí, sí. Me acuerdo cuando vos mostraste Waze hace un par de años que fuimos a Rosario, ¿te acordás? Claro. Bueno, digamos, una estimación de futuro, ¿es un algoritmo? Sí, digamos, habrá algoritmos más complejos y habrá algoritmos más simples. Ahora, inclusive la forma en que me relaciono con las personas también son algoritmos. Sí, pues son como protocolos, ¿no? No, y nuestro cerebro también funciona como algoritmos, el ADN es algoritmo. Te voy a sacar un minuto, ahora tenemos que ir a un break, pero antes voy al break, después volvemos a hablar de blockchain, pero lo único que no funciona como algoritmo, disculpame, lo tengo que decir, disculpame que sea el aire, es el golf de Ariel Escalina. No, eso no funciona. Eso es random, eso es aleatorio. Eso es aleatorio. Te gustaría que fuese un algoritmo, pero nunca... Nunca sé cuántos golpes voy a tener. Ni para dónde va a salir el golpe. Vamos a un pequeño corte y volvemos con lo que nos ocupa, que te está justamente preocupando a vos en términos de tu tiempo, que es blockchain, criptomonedas y bitcoin. ¿Hacemos un pequeño corte? Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde, que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Pancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conéctate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Global Inversión. El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página. Globalinversión.com En noticiasyeconomia.com.ar Vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami. Eduardo Pérez Oribe. Presente en el mercado de Miami por más de 25 años. Le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones. Gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad. Para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA. Se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado. Que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertras Realty. Teléfono 52567136 Seguimos en Café y Finanza. Me saqué los antiguos. Estoy frito con el tema. 1237. Seguimos hablando con Ariel Scalic. Ingeniero empresario tecnológico. Y vas a dar un curso innovador en este caso. Venís trabajando en el área también. En esto que mencionabas de lo que te entusiasma con mi investigador. Que es el área de blockchain y criptomonedas. Contame. Vas a dar un curso en lo que es la maestría de finanzas de la USEMA. Un programa ejecutivo. Pero también estás hablando de ese tema. Estás innovando. Estás emprendiendo negocios en ese sentido. ¿Qué es el blockchain? Contanos un poco de qué es lo que estás haciendo y de qué se trata. Qué oportunidades abre. Si lo asimilamos a cómo estábamos en el 2000 con respecto a la tecnología de internet en ese momento. ¿No? Bueno. Sí. Estoy investigando. Estoy aprendiendo. ¿Está bien? Estoy estudiando. Es una materia donde nada está todavía totalmente definido. Todos los días aparecen cosas nuevas. ¿Pero qué es el blockchain? El blockchain es un sistema que nos permite generar un nivel de confianza que no existía hasta hoy. Es decir, para mí lo más importante del blockchain como tecnología es que si uno hoy necesita para hacer una transacción cualquiera, de cualquier tipo, en cualquier ámbito de la vida, hoy uno necesita un nivel de confianza mínimo. ¿Pero vos te referías a seguridad? No. A nivel, si yo quiero venderte algo, si yo te quiero prestar una cosa. ¿Pero vos decís, por ejemplo, que te vendo algo que fue robado? Sí, te vendo algo, quiero estar seguro que me vas a pagar, quiero saber que lo que me dijo el arquitecto, que son tantos metros, son tantos metros. O sea, cualquier transacción que existe entre dos agentes, personas o empresas o lo que sea, necesita un nivel mínimo de confianza. Cuando esa transacción involucra valores o involucra un gran volumen de dinero o algo, es un nivel de confianza adicional y uno pone intermediarios, pone escribano, pone abogados, pone bancos, pone agencias, compañías seguras, etc. No, pone, por ejemplo, a instituciones, registro de la propiedad de automotor. Instituciones, registro de inmuebles, registro de la propiedad de automotor. Es decir, ¿para qué está el registro de la propiedad de automotor? Supuestamente para dar fe de que el auto que está vendiendo es tuyo y no vendas un auto robado. Porque vos necesitás una confianza abundante. Ya no alcanza con la confianza que vos mismo podés generar, conociendo a una persona, sino que necesitas confianza abundante. Lo que viene a resolver el blockchain es generar de una forma automática, descentralizada, autónoma, confianza abundante entre dos personas, entre dos agentes, entre dos empresas. Entonces, cambia la forma de hacer negocios. Nosotros evitamos que haya intermediarios que vengan a aportarnos esa confianza abundante que necesitamos y lo reemplazamos por un sistema que es incorruptible y que no tiene una fe de central. ¿Pero es realmente incorruptible? ¿Por qué sabemos qué es incorruptible? ¿Cómo sabemos qué es incorruptible? Por cómo funciona la propia tecnología. ¿Y cuál sería? Yo la vez pasada lo asimilaba, ¿no? Viste, cuando vos estabas haciendo una cola, cuando estabas en una fila, en una cola, estás haciendo cola en algún lugar. Uno de los grandes puntos, uno de los grandes problemas que uno tiene es que se te meta alguien adelante, ¿viste? Con la escuela en ti. Y yo lo asimilaba al blockchain, mi figura, en mi mente era, el blockchain vendría a ser algo así como que no hace falta que vos veas toda la cola, sino que solamente sepas a quién tenés adelante. Y si todo el mundo sabe a quién tiene adelante, es imposible que nadie se meta en la cola. Porque ahí tenés un protocolo de seguridad para mantener la cadena, en este caso, la cadena, el chain de los bloques. Cada persona sería un bloque y el chain sería, no me hace falta saber quién está en cada lugar, en cada cosa, sino que solamente necesito controlar a quién está adelante mío, ¿no? Sí, hay dos, digamos, para tratar de supersimplificar la tecnología del blockchain. Sí, sí, eso. Con ejemplos simple, porque esa es la forma en la cual uno entiende, ¿no? Digamos, hay dos temas importantes. Para que un sistema funcione, el incentivo a ser honesto debería ser mayor al incentivo a ser deshonesto. Bien. ¿Está bien? Exacto. Así que el incentivo a ser honesto en el blockchain es mayor al incentivo a ser deshonesto. Cuesta más corromper el sistema que ser honesto en el sistema. Bien. ¿Está bien? Bien. Y eso se logra a partir de incentivos que el propio sistema le da a los nodos a la gente que participa en ese sistema. Bien. ¿Está bien? Eso atrás tiene mucho tema tecnológico, pero es un dato importante. Sí, sí, sí. Si a mí me sale más barato ser honesto que ser deshonesto, voy a ser honesto. Obviamente. ¿Está bien? Ese es un gran incentivo que tienen los nodos. Ese es un premio. Ese es el premio. Inclusive tiene un nombre que se llama Proof of Work, que es el premio que te dan por trabajar es mayor que corrompir el sistema. Bien. ¿Está bien? El segundo punto interesante es que es descentralizado. Es decir, no hay un organismo que controle esto y que pueda ser corrompido. Vos para corromper el sistema tenés que corromper a todo el sistema. No te alcanza con corromper una persona. Para que se den una idea, cuando hablo de descentralizado, solo uno de los blockchain, hay varios blockchain, porque ese es otro tema interesante, no hay un solo blockchain. Hay muchas tecnologías de blockchain. Así como asimilamos hoy que hay un Windows, hay un sistema operativo de Mac, hay un Android, un Linux, hay también distintos blockchain. Que hay Bitcoin, hay Ethereum, hay Cardano, hay Ardor. Hay muchos blockchain que hoy existen y son desarrollos que se están haciendo y cada uno tiene características particulares. ¿Está bien? Pero no existe un único blockchain. Para hacerlo entender a la gente, cada una de esas criptomonedas, digamos, el Bitcoin, que tiene su propia tecnología, ¿esa propia tecnología es, digamos, para que la gente lo entienda, similar a lo que sería un banco central común? No, no, no. A ver, tenemos que diferenciar una cosa. Criptomonedas es una aplicación especial del blockchain. Así como tenemos criptomonedas, tenemos también contratos inteligentes, que también funcionan sobre blockchain. Pero que no son criptomonedas. Que no son criptomonedas. Tenemos security tokens, que no son criptomonedas, que se los puede asimilar como acciones de una compañía, pero sobre blockchain. Tenemos utility tokens, que no son criptomonedas, no son tampoco acciones, no son tampoco contratos inteligentes, pueden ser inteligentes también, pero cumplen una función específica. Por ejemplo, si yo quiero intercambiar bolsas de soja, no necesito una criptomoneda, necesito algo que represente bolsas de soja adentro del blockchain. Pero no necesariamente tiene que ser ni una criptomoneda, ni un contrato inteligente. O sea, hoy se mezcla todo, pero es importante diferenciar, porque la criptomoneda en sí es una función específica del blockchain que sirve como moneda. Pero no todo lo que se hace en blockchain es criptomoneda. De hecho, me gustaría aclarar que el mayor uso del blockchain no tiene que ver con las criptomonedas. Ese es un excelente punto que estás tocando, porque hay un artículo que publicamos. Porque toda la gente se lo confunde, ¿no? Pero la gente, las 8 industrias que blockchain puede llegar a cambiar, que no habla de criptomonedas. La banca, por ejemplo, en un sector, dice, dinero electrónico descentralizado, ¿no? La salud, la posibilidad de mantener todos los registros de salud y que no estén específicamente centralizados en un lugar y que yo tenga que, es decir, que directamente pueda acceder a todo mi track record en cuanto a salud. Claro, pero hay un punto más importante ahí. Por ejemplo, vamos a tomar el caso de salud. ¿Es importante que esté descentralizado y que todo el mundo lo pueda acceder? Sí, y de hecho, hoy se puede hacer. Porque hoy existen bases de datos, sistemas de gestión, lo que se llama hiperletchers, que son bases de datos unidas que pueden ser accesadas en distinto lugar con cierto nivel de inteligencia. Pero lo increíble que tiene el blockchain es la seguridad que me da que esa información que yo estoy leyendo no ha sido modificada ni corrompida, de ninguna forma. ¿Está bien? Vamos a poner un ejemplo. A ver, suponete que el doctor Dapena está en Moscú y necesita atenderse por un médico en Moscú. Tenemos que asegurar que su historia clínica sea esa. Es lo que nos asegura. Claro, pero les doy un ejemplo. Imaginemos que el doctor Dapena tiene un problema grave. Pero él quiere atenderse en un hospital y ese hospital no lo asocia, o una compañía, una prepada no lo asocia porque él tiene una historia anterior que le cobrarían cuatro veces lo que le cobraron a él. Entonces el doctor Dapena le dice a su médico, mira, no me pongas que tuve esto, total, que se enteren ellos, así me asocian, y dentro de un año me puedo hacer el tratamiento. Igual que la compañía de seguros. Entonces sería corromper el sistema. Por supuesto. Uno lo podría corromper porque quizás el dato ese está en un lugar que es inaccesible. Lo tiene un médico que es amigo que dice, bueno, no lo paso, total, no estoy obligado a pasarlo, etc. En el momento que una información es puesta en el blockchain, es registrada, el blockchain es un gran libro de registros, ¿está bien? Vamos a verlo así. Un libro diario. Un libro diario, tal cual como en contabilidad, uno podría tener un libro diario, uno pone en un libro y cada hoja que yo escribo de ese libro, cuando doy vuelta la hoja, la cierro. Y eso se llama un bloque. ¿Qué pasaría si te equivocás, suponte, que hubiese una equivocación? La corregís en el próximo bloque, pero nunca borro el error. Me marca el error y la corrección. Nunca puedo agarrar la hoja anterior y cambiarla. ¿Por qué? Porque el sistema se da cuenta que alguien está intentando cambiar algo. Y todo el sistema, todos los nodos, por eso es descentralizado, se preguntan, esa información que estás cambiando, ¿es la verdadera o no? Como todos los otros nodos tienen una información diferente, dicen no, esa información es falsa. Y excluyen ese nodo corrupto del sistema. ¿Verdad? No, es realmente increíble, es muy profundo. Ahora, yo te digo, ¿por qué no se podría lograr exactamente lo mismo con un sistema lo suficientemente seguro? Porque un sistema lo suficientemente, digamos, siempre que ese sistema sea descentralizado, autónomo, se podría lograr. Claro. De hecho, cuando yo digo que hay muchos blockchain, es que hay mucha gente que está trabajando en la tecnología. En esa tecnología. Lo que pasa es lo del blockchain, es interesante, porque ese bloque que yo cierro, tiene la información de todos los bloques anteriores. Para que sea una idea, en Bitcoin ya hay, en este momento, digo, un número, 280.000 bloques. ¿Está bien? O sea que yo cuando cierro de un bloque, ese bloque que voy a cerrar hoy, va a tener, en una forma encriptada, va a tener una representación criptográfica, esa sería la definición correcta, de los 280.000 bloques anteriores. Entonces, yo de alguna forma me aseguro que cada bloque que avanza tiene toda la información de los bloques que pasaron en una representación criptográfica. Con lo cual se hace cada vez más difícil modificar eso. Claro, se hace, te entiende imposible. Y esto te va a hacer una pregunta extremadamente simple. ¿Qué pasa si se corta la luz? En todos los bloques, en todos los nodos, en los 18.000 nodos de todo el planeta. Eso debería, ese debería ser, ese sería el riesgo que es prácticamente imposible que pase. Bueno, lo mismo que si, en ese caso, se cortaría la luz en todos los bancos al mismo tiempo. Sí. Sé que estás con bastante, con tiempo, no queremos abusar de tu tiempo, me queda un punto nomás, sé que este tema da para muchísimo más también, pero me queda un punto, el tema del Bitcoin. El año pasado, el Bitcoin va a 1.500 dólares, llegó a 20.000 dólares, está en 7.000 dólares. ¿Qué está pasando? ¿Qué sucede? No digo, no vale la pena hablar de inversiones porque no, no tiene sentido, pero ¿qué es lo que sucede con el precio del Bitcoin? ¿Cuál es tu lectura? Yo sé que un punto que vos mencionaste y lo tomo de algún otro lugar que lo dijiste, es el hecho de que, bueno, el precio actual está relacionado con el costo de minar un Bitcoin, ¿no? Sí, el precio del Bitcoin es difícil de explicar, ¿está bien? Y no creo que nadie te pueda decir cuánto va a valer el Bitcoin. Pero está vinculado al costo del mining también, yo no puedo vender a 6.000 dólares y me cuesta 8.000. Sí, es relativo, es relativo. Digamos, el costo del mining es un tema, la expectativa que tiene la gente con el valor futuro del Bitcoin es otro tema. El Bitcoin funciona en un mercado perfecto de oferta y demanda, perfecto entre comillas porque hay mucha gente que tiene muchos Bitcoins. Exacto, ese es el punto. Hay un poder de mercado. Hay un poder de mercado que tiene que ver con los que... Que vendría a ser como los Pep en el petróleo, digamos. Empezaron a minar. Pero, digamos, a mí no me parece que sea grave la valoración del Bitcoin. ¿Por qué? Porque hoy es una tecnología nueva, es una moneda nueva y cuando uno dice, bueno, una acción varía de precio. Vamos a poner un ejemplo, porque yo me gusta explicarlo así. Si yo agarro la acción de YPF o de cualquier petrolera, y vos decís, bueno, descubrí vaca muerta. Obviamente, es probable que la acción suba. Exacto. Si viene la OPEP y dice alguna cosa que va a bajar el barril, es probable que la acción baje. ¿Está bien? Cuando se presente el balance, dependiendo del resultado del balance, la acción puede subir y bajar. Pero, ¿cuántos de estos hitos o eventos pasan en una acción como la de YPF en un año? No, muy poquita. ¿Vamos a poner una exageración? ¿Uno por mes? Sí, sí. Espera, estoy... Sí, sí. ...dando una exageración. Ahora, el Bitcoin funciona en un mercado que funciona 24 por 7, 7 días por semana, en un mercado absolutamente innovador y cambiante. O sea, que noticias como Vaca Muerta la tenemos cada 25 segundos. Entonces, imagínense una acción como la de YPF con un hito como Vaca Muerta o como un balance cada 20 segundos, cada 2 minutos. Si en China deciden que el Bitcoin es ilegal, si en Hungría decide el Banco Central usar Bitcoin, si en Estados Unidos la SEC decide que los fondos de inversión pueden invertir en criptomonedas. Bueno, eso pasa en forma permanente 7 por 24, además. O sea, no hay... No terminó la ronda a las 6 de la tarde. No, no, sigue. Sigue y sigue y sigue. Entonces, además de eso hay mucha expectativa. Hay mucha gente que cree en la tecnología. Hay mucha gente, y yo soy uno, que cree que la tecnología de blockchain va a cambiar a todas las compañías del mundo. Porque va a crear trust companies, compañías confiables. El día de mañana va a haber compañías que van a montarse sobre blockchain todas sus operaciones que va a tener una trazabilidad absoluta, transparente. Entonces, si vos vas a tener que elegir entre invertir en una compañía, en una trust company que esté montada sobre blockchain, y en una compañía idéntica que no esté montada sobre blockchain, vos probablemente elijas productos de una compañía que esté montada sobre blockchain. O sea, que yo creo que el blockchain va a cambiar a todas las compañías del mundo. Y también va a cambiar mucho de los sistemas financieros actuales. Digamos, la gente está muy descreída de los sistemas financieros, la gente sabe que son sistemas corruptibles, la gente está harta que le cobren por cosas que no sabe por qué está pagando. Entonces, yo no digo que van a desaparecer los bancos, ¿eh? No estoy en esa... Yo creo que los bancos van a mejorar, que los sistemas van a mejorar. Sí, como el traspaso que fue de la banca física a la banca online también. Acordémonos, yo estuve en ese proceso desde el comienzo, digamos. Acordémonos que los bancos, nadie, lo primero que decían es nosotros no vamos a poner todo en internet. No, es muy inseguro poner todo en internet. Es muy inseguro. Hoy nadie tiene problema de agarrar el teléfono y hacer una transferencia. Entonces, yo creo que hay una historia muy interesante para seguir. Les recomiendo que entre en internet todo lo que tiene que ver con blockchain es público. Toda la información es pública. Toda la documentación académica es pública. Existen miles y miles de documentos. Muchas universidades acá en Argentina, como la nuestra, como la Universidad del SEMA, estamos comenzando a crear programas académicos serios para que uno tenga la base necesaria para poder estudiar y pensar en esto. Entonces, creo que es un momento ideal, creo que hoy es el momento perfecto para pensar y estudiar en esto en todas las industrias. Un punto, Ariel, para cerrar, para poder liberarte por el tiempo. Supuestamente, vos tenés la criptomoneda, el Bitcoin, ¿no? El mining, ¿qué significa? Que yo produzco Bitcoins. El mining imprimo un Bitcoin. El mining y me pagan o me pagan con un Bitcoin el esfuerzo que yo hago de procesamiento, de utilización de recursos y de procesamiento para las operaciones de Bitcoin. Es decir, me pagan en SP, me pagan con acciones, digamos. Yo trabajo para la red y me pagan con acciones. Ahora, mi pregunta es muy simple, muy básica. El día que se hayan impreso todos los Bitcoins, ¿quién paga eso? Bueno, ¿quién paga la electricidad? No es muy básica la pregunta, es muy compleja. ¿Quién paga la electricidad? Es decir, todo el procesamiento, porque todo eso consume muchísima energía. ¿Quién lo va a pagar? Bueno, existen dos formas de ganar dinero participando de la red de Bitcoin. Hoy. Uno es cobrando el fee por la transacción. O sea, cada vez que alguien hace una transacción en Bitcoin, hay un fee. Transaction fee. ¿Cuánto representa? Es libre, lo puede poner cada uno. ¿Es un bid? Es como un... No, no, un Bitcoin es mucho dinero. No, no, como un bid, como un remate. sí, uno puede poner un valor y también ese valor tendrá que ver con la velocidad con la que yo lo procese. Bien. Si entra en un bloque, si entra dentro de los seis bloques, si entra, etcétera, etcétera. El algoritmo que definió el Bitcoin es un algoritmo que vino dado. Nosotros no lo inventamos ni lo podemos modificar. Hay una cantidad máxima de Bitcoin que son 21 millones. se estima por el nivel de dificultad porque el algoritmo permite que cada bloque se cierre en 10 minutos. Va cambiando la dificultad para que eso pase siempre. Y el premio que te pagan por bloque también fue variando. Al principio eran 50, después fueron 25, hoy son 12 y medio y en dos años vas a hacer la mitad. Seis y así sucesivamente. En el año 2140 se terminarían de minar todos los Bitcoins. Ah, bien, o sea que hay tiempo. Primero, para empezar por ahí. En segundo lugar, imaginemos que se termina antes. Vos decís, bueno, va a empezar un proceso deflacionario porque, digamos, no hay además de que gastar energía para... Bueno, nadie sabe qué va a pasar con eso. Pero se estima que en la medida que más gente adopte el Bitcoin, más transacciones se van a hacer. Que para eso hay que superar un problema tecnológico que es la cantidad de transacciones por segundo que ahí se permiten. ¿Está bien? Pero ese es otro tema. También hay un tema interesante con el Bitcoin que es fraccionable hasta una millonésima parte. O sea, un Bitcoin es fraccionable hasta una millonésima parte que es el Satoshi. Sería la unidad mínima de Bitcoin. Es 0,701. Eso con el tiempo sería... En un momento existía el segundo y ahora existe el nanosegundo, digamos. Bueno, una millonésima parte de Bitcoin existe hoy. Hoy vos podés transaccionar eso. Entonces, digamos, hay muchas cosas interesantes que hay que ir en profundidad. Ahora, ¿cuánto cuesta hoy de electricidad Visa? Cada post que se pone, cada servidor, cada procesador. ¿Cuánto cuesta hoy de electricidad sacar oro? ¿Cuánto cuesta hoy? O sea, hoy nadie se pregunta cuánto gasto de electricidad Visa en todo el mundo para transaccionar tarjetas de oro. No, bueno, pero por ejemplo, Visa cobra un cargo por eso. Bueno. ¿Bitcoin qué va a cobrar? También, se cobra un cargo. Los nodos van a cobrar cargo. Los nodos pueden cobrar un fee por transacción. Bien. Hay un tema interesante con respecto a minería. La minería en realidad es el premio que recibe el nodo por registrar esa transacción y es la única forma de generar bitcoins. Nadie puede hacer un bitcoin gratis. El día que se acabe la minería porque no hay más bitcoin. Se va a cobrar el fee de transacción. Se cobra un fee de transacción. Claro. Se estima que para esa época el bitcoin se va a usar tanto que esa cantidad de transacciones, ese P por Q de transacciones va a pagar el costo de transacción y va a ser rentable. Hay otras blockchain como el Ethereum que se dedica más a smart contracts donde lo que todos queremos es que el precio del Ether que es la moneda que se usa en el Ethereum, la criptomoneda de Ethereum, baje. No queremos que suba porque cuanto menor sea más contratos inteligentes se van a poder ejecutar, más barato va a ser y más se va a difundir la tecnología. Así que ojo con los que se metan en criptomoneda primero tenemos que ir a un curso. Que todos tienen que estudiar muy bien para qué se usa. Claro. Porque hay monedas que son resguardo de valor como el bitcoin y hay monedas que son monedas que se usan para justificar la transacción y que no necesariamente son resguardo de valor. Claro. El respaldo de la moneda. El respaldo de por qué hago la emisión. Está bien. Así que les recomiendo estudiar por su cuenta. Contanos cuando empieza el curso tuyo. La última semana de octubre son seis clases. Seis clases. Es un programa ejecutivo. Se van a abarcar todos los temas desde criptografía hasta cómo armar un porfolio de criptomonedas. Buenísimo. Y bueno bienvenidos todos los que quieran y bueno siempre en contacto con todo el mundo para divulgar lo que haga falta. Buenísimo. Bueno estamos acá compartimos con el ingeniero Ariel Scaliter empresario tecnológico y director del área de Blockchain y Criptomonedas de la Universidad del SEMA. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Acordate que en octubre vence el impuesto inmobiliario edificado. En arva.gov.ar podés ver las fechas de vencimiento acceder a tu boleta y pagar online. Tu esfuerzo transforma. ARVA Agencia de Recaudación Buenos Aires Provincia Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios Podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video Búscala y bajate la aplicación Ecomedios La información que pasa por ECO está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Twitter arroba Ecomedios 2020 Global Inversión El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas Más información en nuestra página Global Inversión ECOYA.com.ar Mantenete siempre informado en www.noticiasyeconomia.com.ar Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe presente en el mercado de Miami por más de 25 años le brinda servicios de asesoramiento búsqueda y análisis de opciones gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra Intertras Realty teléfono cincuenta y dos cincuenta y seis siete uno tres seis Tres 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 Seguimos en Café y Finanzas 13.02 ¿no? 13.02 con 31 segundos, doctor Corrado. Y le damos la bienvenida a nuestro compañero, Consuelo. Y también, también, tenemos un llamado. Ahora vamos a hablar justamente, que nos cuente qué está viendo las Olimpíadas. Parece que viene de las Olimpíadas, Jorge, ¿no? Estoy aprovechando a participar y darme el gusto de ver a una... Participar, digamos. Participar como... Un espectador. Ah, porque usted pasó las 18 hace bastante tiempo. Me parece. Bueno, pero antes de ir a eso vamos a hablar en este caso con otro especialista en finanzas Juan Cerur, profesor de la maestría en finanzas y de las carreras de grado en la Universidad del SEMA. Economista, secretario académico de la maestría en finanzas de la Universidad del SEMA. Buen día, Juan. ¿Cómo estás? Buen día, José. ¿Cómo estás? Todo bien. Todo muy bien, por suerte. Te llamamos por lo siguiente. Tuviste oportunidad de publicar un libro que se llama 151 Trading Strategies. O sea, 151 Estrategias de Trading. Contanos un poco la historia de ese libro, con quién lo publicaste, dónde se publicó y después hablamos un poco también de lo que se trata el libro, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, la historia del libro en realidad comienza casi hace un año atrás cuando establecí contacto con una persona que se llama Sura en realidad es de Georgia, Europa pero trabaja en los Estados Unidos y es doctor en física. ¿Un doctor en física? Sí, así es. Doctor en física. ¿Y a qué se dedica Sura? Se dedica a finanzas. Se dedicó durante sus inicios a física teórica pero joven empezó a trabajar en finanzas y bueno, fue director de algunos hedge funds más que nada de la parte de arbitraje estadístico y después se dedicó al emprendedurismo y comenzó su propia compañía en los Estados Unidos. Además de la parte académica en la cual, bueno, ha escrito muchos trabajos relacionados con finanzas y bueno, también relacionados con otros campos como la física e incluso ahora se está dedicando mucho a la investigación de métodos para el cáncer y demás. Bien. ¿Y vos cómo entraste en contacto? ¿Cuál fue tu contacto? Bien. Yo entré en contacto a través de las redes. Yo leía mucho a esta persona porque realmente sus trabajos de finanzas me interesaban y en una ocasión tuve la oportunidad de comunicarme a través de internet y me comentó que él tenía este proyecto en vista que en realidad derivaba de otro proyecto que él había realizado en el pasado y la idea era más que nada de escribir en un solo trabajo casi todas las estrategias que existen para casi todas las clases activos al menos las clases más tradicionales y quizás no tan tradicionales y bueno y por eso fue surgiendo esta idea y bueno la realidad es que primero la idea era que sea un trabajo más corto y terminó siendo algo muy largo que por eso decidimos publicarlo como un libro. ¿Y qué es una estrategia de trading, Juan? Bien. Una estrategia de trading en términos financieros la podemos definir como un set o un conjunto de instrucciones que un inversor o cualquier persona seguiría para lograr ciertas tenencias en un portafolio de acuerdo a un set de parámetros. Bien. Esto es distinto esto lo aclaramos nosotros siempre es al trading de cartas antiguas o autos antiguos en el contexto financiero uno sigue un conjunto de instrucciones y en función de ello obtiene un set de ponderaciones para un set de activos determinados. Por ejemplo una estrategia de trading podría ser comprar todos los lunes y vender todos los martes. Podría ser totalmente podría ser uno podría creer que hay un efecto sobre el nivel de los precios o sobre los retornos los días lunes entonces uno podría comprarlo por algún motivo y quizás venderlo el otro lunes o mantenerlo en el portafolio. Es como un algoritmo entonces que de alguna forma tiene una secuencia y que actúa bajo ciertos parámetros. Totalmente uno podría pensarlo como un pseudo algoritmo en la cual en función de un set de variables y parámetros hace una toma de decisiones para repitiendo obtener un set de activos en un portafolio de inversiones. Para eso lo que uno necesita es primero conocer cuál es la amplitud de los clases de activos y segundo cuáles son las decisiones de combinación y creo que un punto importante del trabajo es eso ¿no? Hacen una revisión de todos los posibles activos financieros ¿ustedes? Así es. Contanos de cuáles son esos. En total nombramos casi 20 activos financieros que estos son comenzamos con los más básicos que son acciones opciones básicas que estas son las opciones estándar y bonos y después y después pasamos a estudiar ETF que son Exchange Traded Funds que son como un fondo que cotizan y que siguen un grupo de acciones analizamos índices un índice puede ser pensado también como un conjunto de activos que cotiza y uno lo puede lo puede comprar y vender a través de distintos vehículos financieros laboratilidad como un activo financiero que es uno de los trabajos que también hemos nosotros estado explorando y bueno uno puede considerarlo un activo financiero monedas commodities futuros activos estructurados activos convertibles incluso también activos en distrés activos real estate el cash que también es otro activo y bueno también consideramos otros activos no tan alternativos como criptomonedas y activos alternativos que pueden ser el clima la energía etcétera bien eso sería con respecto a los activos al objeto de combinación y en segundo lugar son las estrategias de trading que es cómo combinar esos activos ¿no? así es por un lado tenemos como vos decías los activos definimos el set de activos y por otro lado son las estrategias de trading que son el set de instrucciones que uno seguiría para lograr una combinación de estos activos antes mencionados bien ¿cuáles son las estrategias más populares de trading? bien bueno en la actualidad lo más popular que es al menos en Estados Unidos y en Argentina también se está hablando mucho es la idea de factor investing o como suelen llamarle en inglés smart beta o beta inteligente sería que es la noción de buscar un set de factores o de variables que se repitan en el tiempo es decir que presenten un patrón que se repita en el tiempo y en función de eso tomar decisiones entonces yo podría creer por ejemplo pensar en el factor momentum uno tiende a ver que empíricamente compañías que tuvieron una buena performance durante el año anterior tienden a tener una buena performance en los siguientes meses bien bueno teniendo en cuenta ese patrón repetitivo yo podría armar un portafolio que sería por ejemplo comprar aquellas de buena performance y vender las de mala performance excelente ese es el punto entonces uno en este caso armaría por ejemplo un portafolio con posiciones long y short autofinanciado incluso es decir las posiciones short financian las posiciones long en este caso bien algunas otras estrategias contrarian ¿cómo se da el hecho de que por ejemplo una estrategia contrarian entra en conflicto con una estrategia momentum momentum sería invertir en las que funcionan bien y contrarian sería pensar al revés que las que funcionan bien van a ir para abajo en una suerte de reversión a la media y las que están de alguna forma retrasadas van a incrementar su velocidad de suba con lo cual me conviene comprar ¿qué pasa cuando empiezan este tipo de contradicciones en las estrategias de trading? bien primero es un punto importante porque acá viene la noción de beneficiarnos de la diversificación entre estilos de trading primero generalmente el efecto momentum y el efecto reversión a la media se dan en un periodo de tiempo distinto por lo tanto uno podría explotar ambas en distintos periodos es decir el momentum está demostrado empíricamente que es un efecto de corto plazo y la reversión a la media de mediano plazo entonces uno cuando una compañía viene presentando buena performance podría tener podría tomar posiciones long en estas para aprovechar el efecto momentum pero en el mediano plazo tomar posiciones short para aprovechar el efecto reversión a la media bien al mismo tiempo hay compañías o hay acciones o no solo acciones no quiero limitarme a eso sino a clases de activos que tienen una mayor tendencia a presentar momentum y otras que tienen mayor tendencia a presentar reversión a la media por ejemplo el mercado de commodities es por naturaleza un mercado de reversión a la media entonces ahí es cuando uno puede aprovechar los distintos atributos y características de las distintas clases de activos para armar un portafolio diversificado bien y con respecto a Argentina ¿has tenido oportunidad de relevar alguna estrategia para Argentina en lo que hace acciones bonos tipo de cambio? si para acciones hemos relevado por ejemplo la noción de momentum y el efecto está se muestra más allá de que en Argentina tenemos un punto fundamental que son los altos costos transaccionales muchas veces estas estrategias requieren entre muchas cosas un rebalanceo periódico no con alta frecuencia pero con una frecuencia quizás mensual o semanal y por otro lado también se requieren por ejemplo posiciones cortas para lo cual el mercado argentino está limitado de todas formas hay evidencia empírica por ejemplo hace un tiempo nosotros tomamos los datos de todos los fondos que cotizan en Argentina de renta renta variable y vimos la evidencia empírica esto se viene demostrando hace muchos años ha demostrado que los fondos que tienden a ser ganadores tienden a mantenerse en el tiempo y esto lo pudimos ver para Argentina los fondos ganadores tienden a persistir en el tiempo y los fondos perdedores también entonces una estrategia sería bueno posicionarse en los fondos que son de forma sistemática ganadores porque la evidencia empírica ha demostrado que continúan ganando en el tiempo bien y cómo se reconcilia este tipo de evidencia histórica con el hecho de que existen expectativas racionales de que en general uno está mirando siempre para adelante así bueno todo esto se construye en base estadística y la estadística por definición es histórica así es es empírica entonces bueno acá está cuando viene el punto de si bien uno podría asumir que los que los agentes son racionales es cuando viene la famosa discusión entre si el mercado o los agentes que componen el mercado son racionales o no si uno pensaría en mercados eficientes cuál sería la conclusión que todas estas estrategias están dando quizás mayores retornos pero a costo de asumir un mayor nivel de riesgo claro entonces este retorno no es más que una compensación al riesgo ahora si uno creería que los mercados no son eficientes del todo uno diría bueno hay oportunidades de arbitraje o hay oportunidades en las cuales los agentes económicos están mal priceando ciertos activos y ahí es donde el trader que está constantemente buscando oportunidades las encuentra entonces son dos teorías que han chocado históricamente están de hecho bueno quienes dicen de la escuela de mercados eficientes versus la escuela de mercados no eficientes o teoría del comportamiento y demás bien yo si bien creo que los mercados están son bastante eficientes no son perfectamente eficientes es mi creencia pero también al mismo tiempo es muy difícil obtener excesos de retornos bien dos puntos dos últimos puntos hay algo que usualmente uno no ve en argentina es el hecho de que se haga backtesting o sea mucha gente piensa que tiene algún tipo de metodología o poniéndolo en tus términos de estrategia para invertir y sin embargo nunca se toma la molestia de hacer un backtesting eso es importante cuando uno está trabajando en una estrategia si cuando uno trabaja en una estrategia es muy importante hacer un backtesting y hacerlo bien primero porque la realidad es que en los mercados o al menos esto ha sido demostrado muchas veces uno cree que tiene razón y quizás era era pura suerte o era aleatoriedad y no tenía razón claro no estuvo no estuvo lo suficiente tiempo es como cuando uno gana en la ruleta y cree que le va bien pero sabe que en el largo plazo la ventaja estadística está en contra exactamente ese es el punto entonces es importante si bien la estadística tampoco va a ser va a ser exacto en este sentido es quizás probabilístico pero bueno si uno tiene quizás 10 20 años de datos para apoyarse uno tendería a decir bueno en el tiempo esto se ha repetido entonces tengo evidencia para creer que se podría volver a repetir en el futuro entonces es muy importante la noción del backtesting y hacer bien el backtesting el cual tiene muchos muchos puntos en los cuales uno suele cometer errores uno de los errores que más se ven en los practicantes es la idea de querer hacer un backtesting de miles y miles de estrategias por ejemplo esto lleva a una noción de data mining o incluso overfitting de la estrategia esto que es en palabras diarias si yo pruebo para un mercado un millón de cosas probablemente algunas funcionen muy bien pero fue aleatoriedad que justo una de esas cosas funcionaron para ese mercado en ese momento en el tiempo sin embargo esto no implica que esto se vaya a repetir en el futuro entonces la clave acá creo como para como para concluir esta parte es que siempre las cosas que uno haga tengan una cierta intuición financiera económica detrás y no comenzar a probar cosas por probar porque esto cuando siempre definen dentro de la muestra y fuera de la muestra algo que funciona muy bien dentro de la muestra puede funcionar muy mal fuera de la muestra es decir en un futuro bienísimo el libro está escrito en inglés ¿no? así es ¿hay previsto que se traduzca al español al castellano? se comenzó a hablar si bien todavía está muy madura no está muy madura la idea pero probablemente se edite en español para el año siguiente buenísimo Juan te agradecemos mucho tu tiempo felicitaciones por el trabajo y bueno estamos en contacto para seguir hablando de este tema en el futuro muchas gracias José un gusto y muchas gracias a ustedes bueno pasaba Juan Cerur economista profesor secretario académico de la maestría en finanzas de Eusema y autor del libro 151 trading strategy que está vinculado a estrategias de inversión en mercados de capitales está muy bueno ¿sabes? Gracias. Gracias. No, se llega mucho más en inglés. Nosotros damos cuenta porque, bueno, todo lo que es Asia es inglés. Es decir, uno llega... Y la cantidad de lectores que hay en China, en India, en Japón, es muy, muy significativa. Lo español está reducido únicamente al mercado iberoamericano. Bueno, pero igual, bueno, ¿quedará atrasado el mercado iberoamericano por eso? ¿Quedará qué? ¿Atrasado en cuanto al conocimiento? No, porque uno se acostumbra a escribir en inglés también. Y como dijo, se puede traducir al español. Doctor Corrado, le voy a comentar. La sección de Economía y Finanzas del Diario de la Nación siempre publica, en esto que tenemos oportunidad de repetir los miércoles, lo que es el portafolio de inversión de un especialista de mercado. En este caso le tocó el domingo pasado a la licenciada Nora Trota, presidenta de Mega Invert. Y esta es la sugerencia de inversión que ella hace en cuanto a su lectura de los mercados. Sostiene que el contexto global sigue caracterizado por inversores cautos frente a las complicaciones del mercado internacional, el estilo de negociación de Trump es difícil, más, esto es el domingo, que no habían sucedido las elecciones en Brasil, la cierta expectativa que había por las elecciones en Brasil. Y en lo que hace el mercado local, tras varios intentos fallidos de estabilizar el tipo de cambio, el Banco Central lanzó un programa monetario muy estricto enmarcado en el acuerdo con el FMI. Entonces, dado este escenario, esta lectura que ella hace de su visión económica, lo que sugiere es moverse con cautela. Ahora, recomiendo hacer cautos tener una cartera dolarizada como mínimo en un 44%, o sea, del 100% de la cartera, 44% dolarizado, para lo que sugiere letras del tesoro en dólares, con vencimientos hasta abril, que están rindiendo cerca del 7%, y bonos soberanos de corta duración con rentabilidades en torno al 9%, como el AI-24 o el A2-E2. A medida que avance la confianza en el mercado, se podría alargar la duración para mejorar rendimientos. Entonces, 44% en bonos dolarizados. Y para el resto, sugiere un 26% en papeles, en pesos, que tengan como base la tasa BATLAR. Por ejemplo, el PB25, que es un bono de la provincia de Buenos Aires, esto lo digo yo, no lo dice ella, porque ajusta por tasa BATLAR. Tu opinión coincide con la del ámbito que dice que hay, por ejemplo, bonos de las provincias de Buenos Aires, que rinden hasta el 13% en dólares. No, pero esto es pesos. Esto es pesos. Bueno, acá tenemos... Acá estamos hablando de tasa en pesos, tasa BATLAR. O sea, 44% en dólares, pero bonos soberanos, no subsoberanos que serían los provinciales. 26% en papeles, por ejemplo, que rindan tasa BATLAR, como base la tasa BATLAR. Siempre es BATLAR más un spread, ¿bien? Pedacito. Que están con un rendimiento cercano al 60% en pesos. Alto. Sí, porque BATLAR está muy, muy alta, subió con el tema de las ledicas. Y también, considerando las proyecciones de inflación para los próximos meses, habría que pensar en tener un 20% en instrumentos o bonos asociados a la evolución del CER o del UBA. O sea, ajustados por inflación. 44% en dólares, 26% BATLAR, 20% ajustado por CER o ajustado por UBA. Y finalmente, el 10% restante en una cartera de inversiones de selección de acciones que vienen muy atrasadas, específicamente aquellas que pueden estar vinculadas al sector de bancos y al sector de las energéticas. Así que, bueno, esta es la recomendación de inversión, principalmente bonos en dólares, segundo lugar, bonos BATLAR, tercer lugar, bonos ajustables por CER y un 10% en acciones que estén, que están desde su punto de vista atrasadas con respecto a sus valuaciones de equilibrio de largo plazo. Un poco me parece atrasada por la situación del mercado, ¿no? Sí, por supuesto, sí, está todo planchado, pero imagínate, con tasas al 70%, con recesión y con inflación, es muy difícil que las empresas puedan capitalizar los beneficios. Acordate que las acciones, en las acciones repercute la posibilidad de crecimiento de la empresa. Exacto. Y las empresas no están con posibilidades de crecimiento, al contrario. No, no, y están muy endeudadas. Y eso me lleva a algo que vos tuviste oportunidad ayer de mencionar, y que creo que vale la pena repetirlo, ayer me lo marcaste en el diario de ámbito financiero, de que la FIP está actuando como un banco, porque la FIP le presta plata a los contribuyentes. Porque cuando uno entra en una moratoria, es un plan de financiero que le da la FIP, o sea, la FIP le está prestando plata a los contribuyentes. Y uno de los puntos que marcaba, creo que era el diario de ámbito financiero, de que más empresas se financian con la FIP, y de que la cartera de deuda que tiene la FIP, o sea, la deuda que tienen los contribuyentes con la FIP con planes de pago y moratorias, etc., es de 252 mil millones de pesos, cuando por ejemplo el Banco Nación tiene en su cartera de crédito 300 mil. O sea que así, sin darse cuenta, la FIP se ha transformado en uno de los principales bancos del país, financiándole el pago de los impuestos a los contribuyentes. Lo cual no es un dato bueno, y eso muestra de alguna manera el esfuerzo que tienen que hacer los contribuyentes para cumplir con los planes de impuestos y con el nivel de impuestos que está cobrando la FIP. Es decir, la FIP se ha transformado en uno de los principales bancos del país al otorgarles facilidades de pago a los contribuyentes por un monto casi equivalente a la cartera de créditos que tiene el Banco Nación con sus clientes. Imaginate. Y tiene abierta, ojo, la moratoria, todavía de 48 cuotas. Y la pregunta del neófito, ¿cuánto cobra de interés la FIP? 3% mensual. ¿Y un banco? En realidad te conviene con la FIP porque el 36% contra 70%. Claro, es eso lo que está pasando. Me parece que al tener, digamos, tanto crédito a las empresas y una baja en las ventas, se le torna difícil pagarlos. Entonces puede pasar que en algún momento la FIP se transforme en una gran inmobiliaria. En una mesa de dinero. En una mesa de dinero donde tenga que trabajar. O antes se llamaba así, doctor Corrado. No, bueno, en la década del 80 pasó, los bancos se transformaron en una gran inmobiliaria. Claro. Porque por la famosa 1050 no lo podían. Había un señor que no sabía hacer muy bien, se llamaba Néstor Carlos. Sí, eso fue. Lo practicó en el sur y le salió bárbaro. Claro, ganaron fortunas. Exactamente, sí señor. Con eso porque compraban por nada. Tal cual. Y en realidad fue que después los bancos se vienen grandes dificultades para recolocar ese tema, por ejemplo, de los inmuebles. Porque pensá que al fin del 76, 77, un departamento de un ambiente, en el 69, para darle una tira, digamos, de números, no a la gente. Por ejemplo, en el 69, un departamento de un ambiente estaba alrededor de 8.000 dólares, más o menos. 8.000. En el 68, 69. En el 78, había alcanzado, suponiendo, en la zona de Congreso, donde se había hecho un edificio para diputados, en que las personas eran eléctricas, se vendieron. Y en ese tiempo alcanzó la suma de 30.000 dólares. Ah, mirá. Pero en los 80, ante la caída de la actividad económica, esos mismos departamentos pasaron a vender, valer 9.000 dólares. Y fue, por largo tiempo se mantuvieron en ese valor, con lo cual hubo mucha, digamos, liquidez apretada en los bancos, con el tema de los departamentos, y en los bancos, y en las mesas, y todo eso. Fue un tema, digamos, no curioso, porque en realidad produjo gran dolor. Y a mí me tocó, digamos, la caja militar tenía un sistema parecido a la 1050, similar a la 1050. Y me tocó ir a, ay, por Luis Mariacán, por donde está la escuela de guerra, a explicarle cuánto le traté de... Ah, bueno, bueno. Cuánto le traté de... ¿Cómo van a ser para pagarlo? No, no, no. Le dije la verdad, que hoy deben más, más. Yo tenía un amigo mío que tenía, era abogado, pero tenía grado militar, entonces me invita para que les explique. Y digo, bueno, en realidad hoy deben más de lo que vale el departamento si lo vendiesen. Pero por supuesto. Sí, porque ya te van acumulando intereses. Claro. Lo único, mi único consejo es que negocien en el largo plazo para poder mantenerlo, porque si lo venden hoy, digamos... ¿Eso suele suceder con frecuencia solo en la Argentina o en otros países pasa lo mismo? En otros países pasó, pero... ¿Son más serios o qué o no? Por lo menos mantienen las apariencias. Porque yo escucho, si con mucho interés, por ejemplo, lo que ustedes desarrollaban de la criptomanía, en el primer blog o en la primera hora del programa. Ahora, se me escapó el doctor de Apenas, que es tan eficiente, pero me gustaría preguntarle, o al técnico que lo explicó, ¿cuánta gente participa de ese mercado? Si se tiene estimado, si hay un número... Son igual a tantos. O por eso es una relevancia, ¿no es cierto? Son unos cuantos miles los que participan del mercado. A nivel mundial. A nivel mundial. Pero ¿cuántos son exactamente? Es difícil precisar. No, pero una idea aproximada debería haber, porque ya que tienen tanto control y la ciencia avanzó tanto... No, y en realidad los ingenieros... Deberían tener control de las operaciones. En realidad los ingenieros lo que están haciendo es desarrollar nuevas tecnologías... Y depurar los sistemas. Estuvo muy buena la explicación que dio, porque en definitiva es... Hasta que aparezca un pibe de 17 años con una esponjera y lo se abrocha todo. Claro. Que en realidad dijo que, bueno, que cada transacción queda como en un libro contable. Eso es importante. Que es virtual. Que es virtual. Y está encerrado. Escriptado. Claro, con lo cual... Pero no, en el aire, o sea... Porque antes en los libros contables comunes lo lavaba... No estaba en el estudio del doctor Corrado. No, 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 no. Pero bueno, ¿qué hacían antes en la novedad? Hacían un contrasiento con tinta roja se hacía. Sí. Por si quiere ponerle... El rojo todo escrito. Claro. Vos corregías lo... Se acuerda a la vieja época. Claro, pero después hubo una técnica superior que era borrarlos con lavandina. Entonces los profesores de... El libro paper algunas cosas se inventaron. Claro, los profesores de técnica contable, que era donde vos ya aprendías a hacer realmente a registrar en los libros, la contabilidad, empezaron a cambiar la forma de corregir. Y en lugar de revisar si estaba escrito, lo olían a ver si tenía olor a la lavandina. Ahora investigan como que no los caminen con el bitcóin antes de la lavandina. Claro, habrá que... A progresar un poco el sistema. A progresar un poco el sistema, pero en realidad es, teóricamente, desde el punto de vista, por lo que yo entendí, sería imposible de corromper el sistema. Imposible. Pero bueno. También decía que era difícil entrar al sistema de inteligencia de Rusia y de Estados Unidos y sin embargo, no vieron los números para la selección de Estados Unidos. Así que... La historia hubo uno que lo burló fácilmente volando con una violeta por debajo de... Por eso te decía antes que por ahí aparece uno de estos pibes de 17 años que a veces entretiene con la maquinita. Claro. Y en cualquier momento le encuentra la venta, agarra el papel y dice... Claro, es probable. Ah, se saca el número. Es muy probable y... A ver, toda técnica es perfeccionada. No, sin duda. Sin duda, cada cosa hay que perfeccionarlo. A ver, doctor Corrado, la técnica, ¿quién la inventa? ¿O quién la pone? No, los hombres. Y el ser humano. Los hombres. Así como la pone, la saca. Pero bueno, el otro día también, Julián Siri, cuando estuvo, él creó su propio robot. Claro, sí, claro. Que es un algoritmo... No es un robot corpóreo, digamos, sino que es un algoritmo que funciona al mismo tiempo y, digamos, si pasárselo fácil a la gente, puede reemplazarlo en la función de operar en los mercados. Ajá. O ayudarlo a operar en los mercados. Yo estoy perfeccionando. Con lo cual, si viene acá la Argentina, se hace multimillonario, ¿por qué? No, 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 y está acá... Operar acá en el mercado de la Argentina, ¿es sencillo para quien no entiende? ¿O es siempre recomendable recurrir a un fondo común de inversión si es que no...? Siempre recurran al especialista que conoce, ¿eh? Porque si no, no... Lo que se denomina agente de bolsa. Ahora más que a los agentes de bolsa... Bueno, o se denominaba. Yo les recomiendo que recurran a los que enseñan eso, porque son los que también operan hoy y manejan un poco, porque si no, es muy difícil comprender los mercados financieros. Ir a estos tipos de sistemas, ¿es más barato que un fondo común de inversión? Sí, es más barato y más seguro. ¿Por la comisión? Primero por la comisión y segundo porque es mucho más confiable la información que dan los profesionales. Claro, a la gente por ahí le parece caro una consulta, pero lo hace más confiable al sistema, mucho más confiable y te asegura, digamos, una proyección futura. Si vos no te apurás en el cortito plazo, en el largo plazo, te asegura, digamos, una rentabilidad razonable con respecto a lo mejor a una inversión que la gente conoce tradicionalmente como, por ejemplo, los departamentos, con lo cual se torna hoy bastante difícil. Por ejemplo, si, por ejemplo, dice, se vendió hoy caro en Londres un departamento en 209 millones de dólares. Bueno, mire, usted que, perdónenme, pero le voy a sacar un poquito aparte. Vio que Aracho se hizo una cena a la cual fueron todos los partidarios de River poniendo platita para... Sí, para juntar. Para comparar con lo que usted acaba de decir. Pagaron por los partidarios de escoco dos millones de pesos. ¿De escoco? De escoco. El 9... Vendo mis zapatos. Y después, por eso, este país es una maravilla. Javi, poneme música y vendeme mis zapatos. Poneme la música y vamos a vender zapatos. Claro. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Programa de inspección de ríos subterráneos 2018. AISA realiza trabajos de mantenimiento en el sudoeste del conurbano. AISA informa que a causa de las obras que lleva adelante para mejorar y mantener el sistema de distribución en la zona sudoeste del conurbano, podría registrarse baja presión y o falta de agua desde las 22 horas del jueves 11 de octubre hasta las 15 horas del siguiente día en algunos sectores de los partidos de Lomas de Zamora, Morón, Ezeiza, La Patanza y Esteban Echeverría. Disculpe las molestias que pudiéramos ocasionarle. Realizamos estas obras para mejorar el sistema maestro de distribución de agua. Centro de Atención Telefónica 0800 321 2482 www.aisa.com.ar ¡Conectate con nosotros! Eco arroba ecomedios punto com Global Inversión El único fondo de inversión agropecuario focalizado en especies aromáticas. Más información en nuestra página globalinversión punto com En noticiasyeconomia.com.ar vas a encontrar la información y la opinión que no sale en otros lados. Gestión integral de inversiones inmobiliarias en Miami Eduardo Pérez Oribe, presente en el mercado de Miami por más de 25 años, le brinda servicios de asesoramiento, búsqueda y análisis de opciones, gestión integral de la compra y administración posterior de su propiedad para que su decisión de invertir en bienes raíces en USA se concrete con óptimos resultados. Le ofrecemos un servicio diferenciado que incluye la compra y la gestión de todos los aspectos pre y post compra. Intertras Realty Teléfono 52567136 Teléfono 5256 Teléfono 5256 Teléfono 5257 Teléfono 666 Teléfono 5257 Teléfono 626 Seguimos en Café y Finanza. ¿Qué hora es? Las 13.37. El WhatsApp de la Radio Ecomedios, 30376828. El teléfono 43251220. El Contestador 5254-2353. Un día precioso, por lo menos acá en la capital federal, en el centro. 21 grados de temperatura. Tenemos Twitter. Tenemos Twitter que es arroba Finanza Café. Tenemos revista. Y teníamos música brasileña hasta recién. Bueno. Que puse el operador. Así que pegado a eso. ¿Qué opinas de lo que pasó en Brasil con Bolsonaro? Bueno, rompió los pronósticos, ¿no? Porque los pronósticos le daban en primera vuelta una ventaja de 10 puntos. Y obtuvo una ventaja muy superior a eso. Diría que, digamos, que me parece, me parece, por lo que ha pasado en la historia de América, en las segundas vueltas, aquel que pasó los 40 y pico de por ciento en la primera, es casi imposible que pierda en segunda. Entonces, me parece que ahí... Teniendo en cuenta que le falta muy poquito al 50. Claro, muy poquito para el 50. Diría que es casi un gasto inútil hacer una segunda vuelta. Bueno. Más bien que Brasil usara para desarrollarse ese gasto de elecciones. Pues pensá que votan 147 millones de personas. Sí, sí, sí. Son muchos. Entonces, el gasto de una elección es mucha plata. Tal cual. Pienso que habría que usarla mejor, pero bueno, ese es el tema. En cuanto a por qué te gana Bolsonaro, creo porque representa un poco lo que la gente quiere. Más trabajo, más seguridad, independientemente de lo que piense cada uno. Más trabajo, más seguridad, más educación, más severos en la educación. Y sobre todo, hay que pensar dos cosas. En Brasil, yo ya lo hice en un comentario para una radio colega. Hay que pensar que Brasil recién quedó alfabetizada, es decir, que rompió su número de alfabetos a fines del siglo XX. O sea, casi cuando empezaba el 2000. Y Argentina había terminado con el tema del analfabetismo. O sea, ahí por los años 40, 40 y pico, había terminado con el tema del analfabetismo. Con lo cual, había mucha más gente que leía diarios que no leía. En Brasil, en cambio, la publicidad entra, por ejemplo, la cadena Globo, entra vía las novelas de Brasil. La mandan en forma subliminal, la mandan ahí. Por otro lado, Brasil, la Argentina, digamos, tiene muchos creyentes, pero con menor nivel de creencia cada uno. En cambio, Brasil tiene muchos creyentes, en diferentes religiones o sectas, como queramos llamarlo, pero con una fuerte creencia. Y esa credibilidad, lo que nosotros le daríamos más credibilidad, por ejemplo, a la moneda, si tuviéramos un banco central fuerte, ellos se lo dan esa credibilidad, se lo dan a sus líderes religiosos. En este caso, me parece que fue a los pastores de la iglesia evangélica que le aportaron a Bolsonaro nada menos que el 30% de los votos. Que tiene una sucursal acá en la calle Corrientes. Sí, tiene varias, ¿no? Sí, tal cual. Pero me parece que eso fue un tema decisivo en cuanto a la cantidad de votos, ¿no? Y me parece que aparte el tema de que haya tenido ese ataque, digamos, a cuchillo, no sé si fue con un Tramontina o alguna otra cosa, le dio, digamos, algún mito de héroe. Claro, alguien se veía venir el resultado y lo quisieron voltear antes de la urna. Claro, digamos que no fue, digamos, una jugada feliz esa. No, para nada, por lo menos le salió mal. Tal es así que lo puso más en víctima, lo victimizó y le dio más votos. Le dio más votos, también perjudicó a Lula, que ve muy reducidas sus posibilidades de recibir un indulto. Yo creo que a lo mejor se podría llegar a comparar con lo que pasó acá en el 2015. Es decir, yo sigo sosteniendo cuando tengo que dar alguna charla o lo que sea, no ganó Macri, perdió Cristina. Y acá también. Y no es lo mismo. No, y acá... Aunque pareciera no es lo mismo. No ganó Macri, perdió Cristina. Claro. Porque la gente se cansó de un sistema, se cansó de ciertas cosas, y bueno, dijo, acá cambiamos, necesitamos un cambio a fondo. Y me parece que en Brasil está pasando más o menos lo mismo. Es decir, vamos por el orden, vamos para terminar con la drogadicción, y después no sé qué va a pasar con el tema Mercosur también. No, es el Mercosur está perdido. Lo podemos seguir charlando si usted quiere... Pero acá tenemos una conexión, ¿eh? Con la doctora Karina Batay, es abogada a cargo del taller de lectura y escritura creativa, que viene muy bien en estas épocas. Eduardo Cordado te habla, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo andás? Bien, y vos. Mira, bien, acá en vivo con mis alumnos, porque estamos en el taller de lectura. Bueno, podemos sacarte a vos y a tus alumnos juntos. También. Estamos en el Hospital Rivadavia, los miércoles, es una clase... Son clases gratuitas, abiertas a la comunidad, del horario de los... Todos los miércoles de 13 a 14.30. Y hacemos también en la parte de salud mental del Hospital Rivadavia, y hacemos también escritura terapéutica, ¿no? Es como sacar los miedos y las cosas que nos suceden a través de las palabras. Y la verdad que, bueno, es muy bueno porque salen muchísimas cosas, ¿no? Ajá. A ver, explícanos un poco lo que es el taller de lectura. Por ejemplo, ¿qué lees? ¿Qué libro tomás como base? Mirá, nosotros tomamos un libro como base en general, porque es muy subjetivo, ¿no? O sea, tratamos de analizar... Por ejemplo, estamos viendo un cuento de Saki que se llama El Cuentista, ¿no? De ese autor británico que era de nombre... El autor se llamaba Munro, de apellido, pero se llamaba Saki, ¿no? Y cómo a través de... La lectura nos llega interpretándola a través de los sentidos, ¿no? O sea, cómo con las sensaciones, a través de sacar frases creativas, a través de cómo eso nos estimula después, porque la gente no lee. Entonces, ese es nuestro gran... Es mi gran objetivo, que la gente deje el celular y empiece a leer. Por eso también tenemos un taller, un grupo de Facebook que se llama Slow Reading Club Argentina. Es este movimiento de toda la cultura de slow, ¿no? La lectura lenta. Uno es como que lee apurado y no entiende lo que está leyendo. Lo mismo pasa, veo con mis hijas en el colegio, ¿no? Esto de lo rápido, de los micro cuentos, de todo lo escandalosamente apurado que hay que hacer las cosas. Entonces, es un taller como que nos tomamos las cosas más lentas para poder crear. Ajá. ¿No? Y la escritura también es de esa misma manera. Ajá. Y cómo... A ver, yo tengo que hacer un escrito o algo. Tengo que comunicar algo a la gente, pero ir por escrito. ¿Y cómo empiezo a crear el escrito? ¿En base a qué? ¿Cómo hago? ¿Tongo una idea básica? ¿Vos les insinuás que tomen una idea básica? Porque lo que hacemos en los talleres es aprender. Porque la escritura realmente uno lo puede aprender. Sí, se puede aprender. A través de disparadores que hacemos en la clase, ¿no? A través de ejercicios, a través de distintas cosas que visualizamos, a través de... O de un texto que analizamos y después sacar ideas. Son, más que nada, en base a ejercicios para que vos te prendas a escribir. ¿No? O sea, siete hábitos de tener en cuenta, de sacar siete frases de distintos libros, supongo, te doy un ejemplo. Y en base a eso, sacar un cuento de la nada. O seguir escribiendo el punto de Capelucita Roja, pero sin que el lobo se la coma a la abuelita. Entonces, son como pequeños disparadores para que vos no tengas ese bloqueo ante la hoja en blanco. Ajá. Sí. Perdón. Karina, buenas tardes. Yo soy Jorge Console. ¿Qué tal, Jorge? Bien, muy bien. Gracias. Recién hacías referencia a los alumnos. ¿Cuál es el perfil y la edad de los alumnos? Los alumnos... Yo tengo un taller de adolescentes, pero eso lo hago en otro ámbito. Pero estos son gente que viene... O que son acá pacientes del hospital. Ajá. O también, o son abogados en el colegio de abogados, que también doy clases ahí, pero no tengo un rango de edades. Vienen desde chicos que están en la facultad hasta el último, que tiene 72, que me dice decir la edad. Ah, mirá qué bien. Pero tengo de todo un poco. Y la verdad que son... Yo al principio les costaba alargarse. Esto empezamos a principio de año. Y ahora es como que están mucho más desenvuelto, se saca la timidez, hacemos ejercicios también mentales, así de expresión también oral, no solamente escrita, ¿no? Porque a veces nos cuesta o nos da vergüenza hacer talleres de escritura porque hay mucho de uno, ¿no? Claro. Sobre todo cuando uno recién empieza a escribir. Es muy biográfico. Tal cual. ¿Y cómo es el ambiente, el ámbito, cómo te moves? Porque me decís del colegio de abogados y hablas del hospital Rivadavia. Ah, porque estoy así y me muevo en distintos lugares. Los abogados, hay muchos que necesitamos saber escribir, ¿eh? ¿Cómo, perdón? Los abogados también necesitan saber escribir. Sí, sí, sí. No solamente literariamente, sino en los escritos judiciales. Sí, sí, sí. Sí, está claro, está claro. Y bueno, a ver, explícanos un poco. Yo te digo una palabra, por ejemplo, cualquiera. A ver. Suponete juez, juez de la Suprema Corte, que acá tenés tema. Oh, por Dios. Tenés tema. Bueno, vos sos abogada. Soy abogada y, pues, sí, puedo alargar un montón de cosas. No, no, está bien. Tratemos de ser prudentes. Tratemos de ser prudentes. Uno puede tirar varios adjetivos y con eso empezar, a través de esa palabra, decir, bueno, pongámosle una situación. Un juez de la Corte Suprema en la playa con una novia al lado. Bueno, suponte. Entonces, largas una historia de esa manera. Como que sacás al personaje de una casilla, de un lugar estructurado, y lo metés en otro ámbito, ¿no? Es como escribir, qué sé yo, diez sustantivos y decir, bueno, mezcla el primero y el último y que te salga, no sé, una lista, si te sale hormiga, puré. Bueno, ese ejercicio hace un cuento, hace una narración, una historia. Entonces, de esa manera te vas largando a escribir, aunque sean cosas tiradas de los pelos, ¿no? Está bueno eso. Está bueno. Y se hace mejor más a lo psicológico que a lo... Sí, a lo psiquiátrico. Porque te hacen desarrollar mucho las ideas, la cabeza. Ya, la base de esta, acá va a dar una clase de lo que es... Lo que se pasa es la creación, ¿no? La creatividad. O sea, es sacar las ideas que uno tiene a veces que uno está negado a hacer, a concretar. O sea, sacar esa cosa, esa masa que uno tiene a veces en la cabeza. Y decir, no, este día no lo puedo lograr porque me va a decir mi tía y mi hermano que no. Como, por ejemplo, yo, no, sos abogada, ¿cómo vas a dar un taller de literatura o escritura? Bueno, hay que sacar un poco eso, ¿no? Y aflorar lo que es esa cajita donde dice, bueno, yo puedo dar una clase, me siento que soy creativa. Y después, una tercera cajita que uno tiene, que hay que abrir, que es hacerlo concreto, ¿no? Que es hacer el taller, que es agarrar y decir, bueno, puedo lograrlo. Entonces, muchas de esas cosas que yo también enseño también de emprendimiento de personal uno, ¿no? Cómo a través de la lectura, de la creatividad, uno tiene poder. Porque el que lee, le da poder a la otra persona que no lee nada. Los gobiernos también, yo creo que hoy por hoy la gente que, cuanto más ignorante, mejor manipulada está. La lectura da mucho poder. O sea, uno aprende un montón de cosas. Entonces, eso es lo que quiero generar en esas talleres, ¿no? Que la gente lea. Que lea. Bueno, a ver, te hago una consulta. Suponte que estás leyendo algún libro clásico, ¿no? De Alejandro Dumas, si querés cambiarle el final a los tres moqueteros. ¿Es posible? Es posible, es posible. Porque muchas veces, lo que a veces hacemos es lo que se llama, hay un chico que en Estados Unidos hace lo que se llama robar ideas, ¿no? O si se vea la palabra en Argentina de la palabra robar. Pero, digamos, sacar ideas. Entonces, eso está bueno, que a veces nos hemos logrado desfacar un recorte de un diario y continuar la noticia. Podés cambiar la buena o podés cambiar la peor. Podés cambiar el final de Dumas y convertirlo en otra cosa. Podés hacer que la caperucita nunca se haya comido el lobo, o la caperucita tenga celular y llame a la abuela y diga, abuelita, que están yendo carra con llave. Entonces, está bueno ahí tener imaginación, ¿no? Eso me parece que esa es la parte creativa de los talleres, ¿no? Sacar imaginación de uno. Te voy a dar un dato que a lo mejor vos lo sabés. Yo sé que en Estados Unidos las películas se hacen, por ejemplo, las películas románticas se hacen con varios finales. Uno para el final de su ponte para Sudamérica y otro para... y otro su ponte se hace para Europa y otro para Europa Central. Y eso también es posible... Claro, hacen finales distintos de acuerdo a la discrecia de cada uno de los lunes. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hago ahí si tengo que escribir sobre eso? Ay, yo no sé si le cambiaría en cada lugar un final distinto. ¿Qué sé yo? No sé, me parece como que... No, no estaría bueno. Yo creo que el arte es una y escribiría de una sola manera y sería para todo público igual. Pero bueno, ¿vos decís cómo se hace para cambiar el final? No, no lo cambian. Los directores lo deciden, de hecho, lo cambian. No, no, ya sé, lo cambian. Pero tu pregunta es, ¿cómo cambiarías ese final? No, o si está bueno cambiar los finales o no. Está... qué sé yo, sí, está bueno cambiarle el final. Si logra el objetivo para la sociedad que está apuntada, bueno, está bien. A ver, parece que yo, de manera de ver, no lo cambiaría. O sea, si me hiciste una clase en un taller de escritura creativa, sí, jugás con eso para que no sea el plagio, para no hacer la misma obra, ¿no? Te lanzo un desafío. ¿Serías capaz de dar un taller en un estudio como el nuestro? Por supuesto, por supuesto, sí. Y van a sacar muchas cosas buenas y muchas cosas de uno que no conoce, ¿eh? Ojo, hay que tener cuidado. Te dejo hablar en el taller y me voy mientras tanto. ¿Puedes decirnos cómo se comunican contigo y cómo se inscriben en tus talleres? Mirá, yo tengo una cosa en Facebook, que se van a reír, pero me llamo Mamá Fiaca. O sea, me lo inventé porque mis hijas siempre me dicen, me da fiaca todo. O sea, entonces, es como un cascarrillo. En realidad es que hago un montón de cosas, o sea, que decía que no tengo nada. Pero ahí está toda la información. Y si no, vienen al Rivadavia los días miércoles, no hay que anotarse, de 13 a 14.30. Que es ahí en la seda, según la amante, ¿no? Exacto. En la parte de salud mental del hospital. ¿Eso es por nosotros? Aquí nos esperamos. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay que ser un poco loco para hacer radio. No, 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 no. Ahí está un poco en la venida del señor. No, no, la verdad que son muy buenos y cada vez hay más gente. Así que está buenísimo, está abierto a la comunidad. Y es más, vamos a hacer una, el hospital hace el 24 también distintos talleres que se muestran a la comunidad todo el día 24 durante la mañana, 24 de octubre. Carina, ¿los cursos cuánto duran? ¿Uno se puede integrar en cualquier momento o hay que esperar alguna fecha de examinación? No, no, se puede integrar en cualquier momento. Este curso cierra en diciembre ya porque, bueno, en vez de enero no hay nadie. Mamá Fiaca se va de vacaciones. Sí, sí, los psicólogos no están, pero enero es un mes muy muerto, digamos, acá en el hospital, así que no sé por qué cierran los talleres, pero lo retoman en febrero. Así que, este... Y bueno, no, está abierto, pueden venir en cualquier momento. Hay gente que viene a mitad, en el final, o sea, no hay ningún problema. Bueno, entonces te ubicamos en el Facebook en Mamá Fiaca y repetimos tu nombre. Carina Batay. Carina Batay. La doctora Carina Batay. La doctora Carina Batay que ha cambiado de profesión un poco. Bueno, te agradecemos mucho. Gracias. Gracias, sí, un encanto. Un gusto. Hasta luego. Gracias. Seguimos, ¿no? Sí, Café Finanza ya en los últimos cinco minutos. Me voy. Ahora tengo por darle tres noticias. ¿Me puede oír? No, 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 tiene que hacer el cierre como... Usted lo olvidé. Pero le voy a dar tres noticias. El dólar en este momento es 36.50 la compra, 38.30 la venta, quiere decir que subió un 0.8. Por otro lado, el gobierno analiza una alternativa para morigerar el aumento del gas. Pareciera así que van a echarlo para atrás, aparte de morigerar, últimamente están diciendo dejaría sin efecto eso para variar. Se mandan, ven el rebote y después deciden. Falta mucho profesionalismo, me parece, en la comunicación. Y por último, la Argentina ganó su primera medalla de oro, la ganó Sol Ordaz en el Remo, en Puerto Madero, hace instantes. Bueno, eso es importante, ¿eh? Le damos... Le digo una cosa, estoy diciendo, a ver, fui a ver equitación y tenis, porque me gusta mucho el deporte. ¿Usted se cuela en las cosas? No, no, no tengo la medallita que me acredita como para poder ingresar. Y pasa. Le recomiendo... ¿Saltan las vallas? Vallas a ver... No, estuve casi por saltar las vallas. Pero le recomiendo vallas a alguna actividad que tenga que ver con la Olimpíada, porque yo nunca pensé que iba a haber un evento de este tipo en la Argentina. Realmente está muy bien organizado, muy bien hecho, no parece que fuera Argentina. Y todo se le soluciona, realmente está muy, muy, muy bien hecho. Y hay que destacarlo, ¿no? Así como a veces decimos que hay cosas que son pésimas en lo que tiene que ver el gobierno, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, en esto hay mucho trabajo de un hombre como Huerte, que es el presidente del Comité Olímpico de la Argentina. Sí, sí, que el otro día hizo un discurso en la inauguración importante. Sí, estaba muy nervioso, se lo veía muy nervioso, trató de sacar lo que podía de palabras, pero bueno. Bueno, sí. La ceremonia impecable, la verdad. La ceremonia estuvo bárbara y la verdad que, bueno, el esfuerzo que se ha hecho es importante. Queda, digamos, un tema importante, ¿no? Que son las viviendas que se venden a... Usted sabe que ayer había preparado, porque claro, se entregaron 620.000 las credenciales para poder ingresar a los juegos. Muchísimas. Muchísimas. Pero la mayoría de lunes a viernes no pueden ir, porque trabajan. Ajá. Entonces habían pensado, habían pensado en llevar 80 y pico mil chicos entre lunes y martes de los colegios para que vean lo que es un juego olímpico y participen. No pudieron poner por los docentes. Bueno. Por otro lado, digamos que nuestro amigo Nicolás Saliti, que también es abogado, pero... Usted está rodeando de abogados, porque... Sí, sí, pues... Por acá cerca está el doctor Malano, pero nos quiere ingresar. Nos quiere ingresar porque tiene una orden de detención. ¿El doctor Malano? Sí. Si no, lo mandamos a la pinta arriba a Dalia. Que la puede ir a la pinta arriba. Porque ella dijo que va mucho abogado ahí. Sí, va muchos abogados. Es la doctora Karina Batay, amiga de... De su amiga Paula. De mi amiga Paula, sí. Abogada también. Abogada también. En cualquier momento creo que la universidad me va a decir, mire, no es problema. No, no, no. Tome el título abogado usted también. Lo suyo me parece que va a ser... Se va a transformar en un estudio jurídico. No, no. Lo mío es una prédica para llegar a la verdad. Va a terminar poniendo otro taller de comprensión. Voy a poner un taller de comprensión con números. ¿Con números? Sí, porque... ¿Cómo le gustan los números? Se ve que ustedes... Doctora, decísse con... Estefan Wickens, ese famoso físico, escribió un libro y dijo... No solo dijo que los números eran sagrados, sino que los números se había hecho Dios. Y si no, que venga la Argentina. No, bueno, acá no. Acá con los números, ¿sabe quién? No, no, hubo caso. Acá fue de Nicolado que... Hace cuadrado un bolillero. Hace cuadrado los bolilleros. Y ya que hablamos de números y el tema, un poquito, repasen un poco los papers de trabajo. Hay un papel de trabajo del doctor La Pena que se llama Impuestos al Cuadrado, que hablando de números, ahí está. Eso y el taller a cargo de Karina Batay y el ingeniero que hoy nos acompañó, que habló de todas las plataformas que están vigentes. Cripto. Y las criptomonedas, entre ellas el Bitcoin, pero también habló de otras que no son criptomonedas. Es interesante, hay un curso que empieza ahora al fin de octubre. Anótense en la página de la USEMA y ahí son seis clases como para entender la tecnología del siglo XXI. Nos vamos, con eso nos vamos hasta la próxima. ¡Gracias! Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.